Música Y siempre no sabrás pero nadie es capaz de obtener mejores resultados En mi caso viejo atrás y cambiando el lente me ayudo para ver Que si sigo viendo tal suyo mi camino voy a perder Espero ser más que claro no es que no me hayas sumado Pero así como de un principio doy por finalizar Este reinado malvado que se siente como un gran ser encostado Música Música